¡Ninguno! 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 ¡Qué pronto! Ahí está la casa, ¿no? Sí, estamos muy cerca. ¡Mirad esto! ¡Vení! Saca de las puntitas estas, si podés. ¡Ah, gracias! ¿Todo ya que tenía esto? ¡Mira! ¡Mira! ¿Este lo tenemos? Sí. Pequeño y creciendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. lower vocês. ¿Qué? tailorencie